12 París Chobalfa, Estefan Ok Estefan, llegando también estos momentos muy fuertes por aquí por Málaga Señales de 7 y el radio Super 5 Muy potente el radio sobre todo Estefan Alegría de escucharle mi amigo ¡Muchas gracias Estefan! ¡Saludos a la familia! ¡7.3! 1.4 Eco Delta triple 6 1.4 Eco Delta triple 6 2.2 SEPARATION ALPHA 2.2 ALPHA Ok report for you 5.7 73 Good Day X Bye my friend ¡Au revoir! Tiens!! 40 41 44 45 45 46 47 Una 46 48 47 48 51 59 еро